Bueno, como la semana pasada hubo varios días que estuvieron feos, el viernes que habíamos programado festejar el Día de la Familia no lo pudimos hacer, entonces resolvimos hacerlo hoy, por eso que nos juntamos con las mamás, papás, abuelas, todos los que nos quisieron acompañar, festejar con los niños, a participar de juegos, en bailes, en armado de murales, donde cada uno expresó lo que significaba para ellos el concepto de familia. Así que en un clima distendido, de alegría, como debe ser, nos tomamos un recreito para estar con los niños, que son el fin nuestro. Por supuesto, sí, estamos en proyecto, varias cosas más, así que seguramente nos vamos a estar convocando para contarnos todo lo que pensamos hacer.